Hola y bienvenidos, soy Charlie y para esta ocasión traigo un vídeo corto pero bastante claro sobre cómo preparar el sellador. En este caso el sellador es de la marca Doal y es alto sólidos. Las instrucciones de preparación indican que se puede disolver hasta un 200%. Con esto se refiere a que por una porción de sellador puede llevar dos porciones de disolvente. O con un ejemplo sería un litro de sellador llevaría dos litros de disolvente. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy usando thinner de primera como disolvente y el recipiente donde estoy preparando el sellador es de un litro. ¡Suscríbete al canal! Siempre será necesario leer las instrucciones de preparación en la lata para ver el porcentaje de disolvente y en este vídeo les pasaré un tip que les será muy útil en cualquier preparación de pintura que lleguen a hacer. Cuando ya tengan lista la mezcla y usando la misma vara con la que revolvieron la pondrán apenas unos 3 centímetros aproximadamente dentro de la pintura y al levantarla. Si de ésta escurre la pintura sin detenerse por unos 2 o 3 segundos y después gotea quiere decir que la mezcla está lista para aplicarse pero si llegara a gotear inmediatamente tendríamos que echar más pintura y si escurre sin detenerse por más de los 3 segundos lo que ocupa es más disolvente. Espero les sea útil y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.